Tocame la flauta mulatón Que quiero a Guarachal Si tú no tocas tu flauta Pones la gente a llorar Y yo no quiero esos cuentos Yo lo que quiero es Guarachal y gozar Que quiero a Guarachal Ahí toca la flauta tu mulatón Que quiero a Guarachal Mira con mi nena quiero bailar y gozar Que quiero a Guarachal Que quiero a Guarachal Ahí no me dejes que quiero contigo bailar Que quiero a Guarachal Anda Que quiero a Guarachal Que quiero a Guarachal Que quiero a Guarachal Juega mulatón Que quiero a Guarachal ье entonces que para Que quiero a Guarachal Tócame la flota mulatón, que quiero guarachar Tócame la flota mulatón, que quiero guarachar Tócame la flota mulatón